Te compré las blondes más bonitas en el antel Traigo una cuarenta por si te las tira un gato El dinero que yo traigo a mi es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa Que a mi no me importa si ya es noche o madrugada No me des excusas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando En tres nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero dos llamadas Van a estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar 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 No te voy a rogar